El Club Atlético Independiente 70.000 socios y de las 15 Copas de América, 15 Copas Libertadores de América, ganador ya de 5. Ganó también la de 1974 y Roberto Ferreiro, su entrenador, que además, curioso, es oriundo, oriundo de los de verdad. Su padre es gallego, ¿no es así? Sí, nacido en la Colonia. Roberto Ferreiro es el técnico, director técnico de Independiente y tiene que ver con 4 de estas 5 Copas Libertadores de América. Dos como jugador y dos como director técnico. Roberto Ferreiro, ¿es mejor hoy Independiente que ayer? No, las comparaciones a mí no me gustan. Pienso que los equipos donde yo los integré como jugador y el equipo que ahora estoy dirigiendo son equipos muy buenos, muy capaces. Como para Independiente también, asaltar la Copa Mundial, la Copa Intercontinental. Cinco veces la jugó, o la quinta la jugará muy pronto, y solamente una la ganó frente a la Juve. ¿Usted era entrenador guía de Independiente? Sí, sí, he dirigido al equipo frente al Juventus en el estadio de Roma. ¿Cuál es su relación con Independiente? Bueno, mi relación con Independiente es muy cordial, trabajo tranquilo, me respetan, soy dueño absoluto del equipo. ¿De verdad? Así es. ¿Cuánto gana usted en Independiente? Bueno, acá los técnicos, a comparación de los europeos, no están bien pagos. Yo gano lo suficiente como para vivir bien. 65.000 almas aplaudieron Independiente en la final de la Copa Libertadores de América, y otras tantas lo aplaudirán frente al Atlético de Madrid el próximo miércoles en Avellaneda. ¿Es cierto, sin embargo, que ni en Copa Libertadores ni en Copa Intercontinental ganó aquí jamás ningún equipo visitante? Bueno, sí, es una realidad. Independiente acá, partidos de Copa Libertadores y Copa Intercontinental nunca ha perdido. Verané en Independiente. Independiente de Avellaneda es zona turística. Hágase socio sin cuota de ingreso. ¿Cuándo ingresó Pavoni, el gran capitán de Independiente en el equipo de Avellaneda? Bueno, hace prácticamente 10 años que estoy independiente y me encuentro muy cómodo. ¿Qué ganó Pavoni en ese tiempo? Muchos títulos. Llevo, si os quiere, cuatro títulos de América, una Intercontinental y muchos campeonatos locales.